Este, se puede ver que hoy en día, o sea, yo no puedo sacar música y todavía siguen mis fanáticos ahí, papi, subo, lo que sea, y están ahí en TikTok, son unos locos. ¿Por qué no puedes sacar música? Qué pena la pregunta, niño, ahí. Ya, che, o sea, pues cosas, mano, que suceden, que suceden, este, no, no, uno no se espera, pues, uno no se, o sea, cosas como... Bueno, muchachos, bienvenidos, esto es un nuevo episodio de El Parche Podcast, recuerden suscribirse, que ahí eso nos ayuda así todos los días a crecer y traer invitados nuevos. Esta vez vamos a tener unos invitados muy hijueputas directamente desde Venezuela, unos hermanos, esa machina, Mikey Moves, papi, bienvenidos al podcast. Muchas gracias, hermano, por la invitación, bro. Muchas gracias, mi niño. Gracias, mi niño, mi niño, bueno, pues este es un podcast donde hablamos un poco, pues, yo quiero que la gente los conozca a ustedes, yo a ustedes conozco hace rato ya. Solamente que también quise traer un parcero tuyo para que me cuenten un poco el proyecto de los dos, porque sé que los dos han trabajado varias cosas juntos. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar un poco de quién es Mikey y quién es Machine. Entonces, yo sé que vos creciste en Falcón, Venezuela, y vos sos de Maracaibo, ¿sí o qué? Sí, de Marité. Del Marité. Marité. Marité, 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 qué pena, papi. Cuéntame un poco, ¿qué fue crecer allá? Empecemos de allá para acá, a ver qué tal. Yo, bueno, crecer en el Marité, bueno, no, no, te puedo decir buenas experiencias con la familia, pero la mayoría no eran tan buenas experiencias. O sea, de donde vengo, en su momento, hoy en día no tanto, ya como que mejoró mucho, pero en su momento no se podía estar en el barrio, en verdad. O sea, todo el tiempo asesinatos, cosas malas con gente, o sea, todo era malo allá, en verdad. Y además quedaba como a poquitas calles de la cárcel, o sea, todo el tiempo se escapaba gente. Y, bueno, la vida ahí era un pelo difícil, pero para ese momento yo todavía no tenía tanto como la influencia de la música en mí, pues. La influencia de la música que llegó en mí fue cuando nos mudamos de ahí. ¿Y a qué edad te mudaste allá? Me mudé allá como a los, ya como a nueve años, más o menos, diez años. Bueno, sí, yo caí en los Modines, en otro lugar que también era medio hood, pero un poquito mejor, me entiendo, o sea, un mejor localizadito y tal. Y ahí fue donde mi hermano también, o sea, como que me mostró el reggaetón, tenía otros panas que me mostraban, que sí, Skrillex y cosas así. O sea, empecé como a escuchar mucha música. Luego que salí del barrio empecé a escuchar mucha música, o sea, tiene que ver mucho, en verdad, lo difícil que llegaba ahí la música. O sea, ahí no llegaba la música, literalmente. Y se escuchaba como, ¡alerta, pendiente! ¿Sí me entendí? Y todavía, ¡oh, él va a todos lados! Eso era lo que se escuchaba, pues. Y nada, bro, ¿qué más te puedo decir? ¿Quién te inculcó en la música, entonces, así pelado? Diablo, mi hermano me inculcó mucha música, mucho reggaetón. Yo sé de reggaetón por la influencia de mi hermano, Kidlu, un saludo para él, que también le mete durísimo, un charaba para el Kidlu, durísimo. ¿Qué más? Tengo unos parceros que hoy en día también están metidos en el mundo del arte, y éramos niñitos para ese momento, que eran mis hermanos prácticamente de toda la vida. De que cuando tú te mudas a un lugar, empiezas la amistad con un brother, hasta que ya te mudas de grande, ¿me entiendes? Sí, ellos me inculcaron a mí, este, el rap, me inculcaron el dubstep, el, todo esto, todo esto, el, este, ¿cómo se llama? Hasta rock, escuchábamos, escuchábamos de todo, porque estábamos bien fritos, ¿verdad? Bien fritos. Porque también hay eso, leían que también dice el K-pop y todo, que también es influenciado por el K-pop. Sí, el K-pop llega como a los, como a los 13 años, 14 años, y pasé como 3, 4 años de mi vida escuchando K-pop full, 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 full. Y me gustaba más que todo, porque yo siempre me imaginaba, hasta cuando no sabía nada, me imaginaba siendo un popstar. O sea, un loco que tiene un poco de bailarines en un escenario, y así, ¿sí me entiendes? Y yo veía sus performances, yo decía, ya yo venía con la influencia de Chris Brown, ya me gustaba Chris Brown, ya me gustaban todos estos artistas pop gigantes. Pero cuando vi el K-pop, yo decía, diablo, estos locos están demasiado adelantados, marico, o sea, los videos adelantados. De hecho, para ese momento, muchos se influenciaban de ellos, que si Justin, que si J Balvin, Bad Bunny, cuando salió, influenciados 100% de esa cultura, en verdad. ¿Qué año era eso, más o menos? Yo tenía como 13 años, no sé qué edad tendría yo, perdón, qué edad, qué momento sería eso, como 2015. Como 2015, sí, bastante, bastante, 2015, 2016, 2017, 2018, hasta 2014, yo creo que toda esa temporada escuché mucho K-pop, y de hecho, yo aprendí a bailar por el K-pop. Así como decís, también bailas, está metiendo los pasos. Sí, yo bailo, sí, sí, sí. Fíjate, marico. Ay, que lo ve papi ya así, con el Chase T-Mask ahí, sé que papi está metiendo los pasos. Yo me desarrollé bastante, 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 bastante en el baile. Entonces, sos un artista ya como completamente. Pues sí, me faltan bastantes cosas, me falta terminarme de definir en la producción, pero sí, sí, sí hago muchas cosas, hombre. Antes de la música y todo, ¿trabajaste allá, pues, en Venezuela? ¿Te hiciste algún trabajo creciendo? Hermano, te digo la verdad, yo siempre he tenido, nunca he sido vago, pero sí tuve la intuición siempre de que quiero vivir del arte, bro, y nunca he parado de hacer arte. Siempre he vivido desde el arte. Desde que empecé a hacer mis primeros dolitas con el arte, yo dije, no, o sea, en verdad, papi, yo sé hacer de todo, eso sí, sé hacer de todo, siempre, o sea, sé hacer de todo lo que me ponga ahí a hacer, pero en verdad preferí, prefiero aún todavía, papi, darle, seguir hasta que me muera con el arte. Siendo director de video, compositor, productor, artista, lo que sea. Pero algo con el arte, en verdad. Pero siempre con el arte, en verdad. Me gusta eso, un niño y sé qué, cuéntame, pues, de Falcón, porque él no sabe cómo hacer. Machi, tiene historia buena, Machi, tiene historia buena. Papi, bueno, Falcón es ahí, como decís, las costas aquí, la playa, tengo la playa a media hora, a media noche. Pues, mi familia, todos, todos han hecho música, desde mis bisabuelos, abuelos, mi tío, un abuelo que hacía como gaitas y cosas en la iglesia, mi abuelo, cantante así, que parchaba, que sí, con José José, Celia Cruz, con gente random así, bro. Y, como que, cuando empecé en la música, mano, en sexto grado, sexto o séptimo, que es primer año, había un pana que llegaba mucho a la casa, Gabriel, le hice en la máscara, pana de la familia. Y, por esos tiempos, tenían, estaban saliendo los audífonos con inflar rojo. Ok. Y el pana tenía un teléfono ese y escuchaba música. Y, una vez, medio, por curiosidad, porque estaba escuchando el pana, y me lo mostró, mano, y lo primero que me mostró fue Guerrilla Seca, marico, lean back. Es seca, lean back, marico, malandreo, todo loco ahí, yo, como que me, 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 me enganchó y como que empecé a buscar. Guerrilla Seca es como de los, de los, de los, de los más duros. El requesón y el prieto. Ah, papi y el requesón. Sí, y ahí viene toda esa vuelta, es. Yo, yo me culturé por requesón, fue por mala fama que llegó acá y me dijo, de requesón. Y yo, es que, ¿a qué cae ese nombre, perro? Siempre, ya me persigue el hijueputa, todo loco. Es que, ¿a qué cae ese nombre, perro? Y, espera, que te interrumpa ahí, niño. Pues, marico, me gustó mucho el rap y empecé a investigar, mano, que quiénes más estaban. Y hasta quedé con, con todas las otras personas que cantaban, que sí, Cancerbero, Lil Supa, enciclopedia, escuchaba mucho a Benzina, Ronco, papi, a todo ese poco de gente. Este marico sí viene más del rap, o sea, le gustaba el freestyle y todo eso, sí. Y ya como en octavo o noveno, yo empecé. Yo describiendo la vida más chino. En mi escuela, weón, con un panita ahí, justo, con un panita ahí, tal, freestyleaba. Y ya después, se hizo como un movimiento ahí donde yo vivía. Y ya hacían como ruedas de freestyle y cosas, y hacían batallas. Y ya, me llamaba, ¿y qué? Encianuro. ¿Cómo? Encianuro. ¿Qué hijo de puta nombre, niño? O sea, me lo puso un pano, un pano nos llegó y nos dijo, ustedes le meten, mano, tú te vas a llamar Kripton, le dijo otro pano, te vas a llamar Kripton, y tú te vas a llamar Encianuro. Y yo, fue, mano, un panito que se llamaba Flecha Bomburder, de viejo Asiol School, que rapeaba. ¿Qué nombre me hubiese puesto a mí si yo hubiese estado en ese momento contigo? Uy, no sé. O sea, él, el pana, no tengo y, no sé, pero yo. Yo, yo busqué la vuelta y eran como vainas de la tabla periódica, de, de, tabla periódica, algo así. Sí, 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 sí. Claro. Yo que burles cajas. Pero, marico, así, empecé a freestyle y hasta viajé para varios lados, batallé con gente de allá, con Consumer, que es la leyenda de allá, con mucha gente, hasta que como que tuve un break de dejar de hacer música por un rato, porque freestyle a mi mamá y a mi familia no le gustaba, para que, claro, que yo, que yo rapeara y eso, porque en la, para ese tiempo, la calle allá era una locura. Sí, perro, porque allá, como te explico, las personas que llegaban ahí, aparte de que no cantaban, eran personas lacras, mano, lacras, pues, panas que andaban en bandidas y vainas y siempre se movían cosas ahí, pues. Y vos, ¿cuándo te fuiste de Falcón? De, uy, perro, ¿cuándo me fui yo, güey? Yo tengo como... ¿Y si dices Falcón Maracay, güey, te viniste para acá o te viniste mismo de Falcón para acá? No, de Falcón me vine para acá. Yo, 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 la única vez que he ido a Maracay, güey, he sido a cantar, güey, con este marico. Ah, no jodas. Sí. Explotamos eso. Explotamos. Pero, ven, antes, antes de llegar a esa historia, pues, de los juntes y todo, yo quiero que me cuenten un poco, es de cómo Carabos cruzaron hacia acá los dos. Uy, perro. Pero, diferentes momentos. Diferentes momentos. Sí, nosotros. Yo me vine con mi papá y me vine por la, por la trocha, papi, por, como, la frontera. Espera, espera, espera. No, papi, es una película. Sí, sí. Oye, por favor, cuéntame esa historia porque yo sí quiero saber eso, papi. Marico, literal, él se iba al otro día y yo hice plata un día antes y yo dije, yo no quiero estar más aquí, porque yo quiero hacer música, perro, ya, yo quería hacer música, que era lo mío, mano. Yo había parado de hacer música, hasta ahí, disque de DJ tocando. Ok. Y, no, lo mío era hacer música, bro. Y me vine, me le pegué la pata a mi papá, papi, y eso fue medir a travesía. O sea, por unas, papi, nos metían por unas cosas raras, mano, unos caminos raros. Había gente con potes, tú tenías que echar lucas, unos potes, vainas. ¿Como pagando peaje, pues? Como pagando peaje, la vuelta. Sí, perro. ¿Y cuánto se demorase viniendo acá, de allá para acá? Como dos días, creo que fue la vuelta, que me demoré dos días. Como que pasé, pasamos eso, llegamos como a San Cristóbal, tal. No, de San Cristóbal pasamos como para, ¿cómo es que se llama? ¿Qué? Cúcuta, es la vuelta. Cúcuta, sí. De Cúcuta agarramos un bus. Ah, vos pasaste de San Cristóbal, Cúcuta, y de Cúcuta para acá, para Medellín. Primero yo fui a Bogotá, me fui a Bogotá con mi papá. Ok. Como por unos dos, tres meses, algo así. No recuerdo, pero creo que un poquito más. Y de ahí, perro, agarré una plata y le dije a mi papá, me voy para Medellín, voy a hacer una así. Perro, y me vine para acá y me recibió un pan aquí en Medalloc. Y eso era una situación demasiado loca, marico, yo vivía aquí, llegué viviendo, que decía, al frente de la alcaldía, una vaina así, reganter, donde... Pues allá en el centro. En el centro, papi, en pleno, en plena vaina habían trabajado, así me entiendes, puro tranceo y vaina. Y yo decía, no, yo me tengo que ir de aquí, perro. ¿Y qué hacías? ¿Pensiste muy bien ahí mismo o tenías otro trabajo? No, 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 porque, no, no llegué trabajando porque, perro, llegué con el panita, marico, viviendo donde el panita. Literal, como una semana conocí a un pana que hacía muebles, algo así. Y trabajé ahí un tiempo con el pana que me ayudó. ¿Papi? ¿Qué? Random, mano, random, pero buscando la vuelta porque no conocía a nadie aquí que es música y tal. Hasta que ya llegué hasta donde un pana que ya vivía aquí. ¿Eso fue qué año más o menos? ¿2016? Sí, 18, por ahí. 18. Ok, ok. Hasta que conocí a un pana que ya estaba aquí, marico, y la primera vez que fui a un estudio fue con él, en Vigado. Y ahí ya empecé a hacer música, guan, de repente hice un tema con Curren, un pana, con el primer productor colombiano aquí creo que grave fue con Curren, bro. Papi, qué puta locura, esa travesía, mano, estaba así pactado. Sí, pero... ¿Vos también la hiciste también así por tierra? Sí, sí, también, mano. Sí, pero él lo hizo del otro lado. Sí, o sea... ¿Cómo es? Porque son dos lados. Hay dos fronteras, hay dos fronteras. Ok, ok. Está la de Maicao, que es la de Maracaibo, o sea, de la que puede salir de Maracaibo. Claro. Y la de él, no sé, ¿cómo se llama tu frontera? No recuerdo. De Cúcuta. Bueno, sí, ajá, de por allá, exacto, de por allá. Pero normal, yo también hice como que salí de la frontera, compré un... Me fui para... ¿Cómo se llama esto? Río Hacha. Río Hacha. Más adelante pasé a Río Hacha y luego en el terminal de Río Hacha me vine por ahí. Me vine con 100 dólares, me recuerdo. Ya, no tenía nada. Sí. Me vine con mi actual... O sea, con la persona que trabajo yo, con Super, Charopa Super también. Me vine con otros panas que también... O sea, está papi, querían venirse porque estaban... Mano, allá no hay mucha... O sea, más en ese momento que hoy, gracias a Dios, en esto... Últimos 3, 4 años, que desde ese momento fue en la pandemia que yo me vine. Yo me vine con... Inicio del 2021. O sea, apenas abriendo eso, me vine de una vez. Ahorita ha cambiado mucho la escena. O sea, hay más cosas que hacer. Como que hay más gente, más gente que quiere meterle a la foto, meterle al video, meterle a manejar artista y todo lo demás. Pero en ese momento no había nada, Mano. Y yo como que... Yo quería seguir creciendo y los demás panos míos también y nos vinimos para acá, Mano. Y ahí fue cuando conocí a Machine. Yo lo conocí aquí. Qué pena la pregunta, niño, que me dejaste, pensándola, que viviste la cuarentena en Venezuela. Ajá. Que es vivir una cuarentena en un país comunista, güey. Eso es una pregunta que me ocurre ahí porque me imagino que el mundo estaba jodido. Sí. Pero ¿cómo carajo será eso allá? Tú estabas allá en pandemia. Yo estaba en pandemia, correcto. Yo recuerdo que yo estaba en Caracas, yo estaba en Caracas en el 2019 y por casualidad, o sea, como que decidí irme un rato para Maracaibo y cayó la pandemia de una vez. Menos mal, bro, porque si yo hubiese pasado eso ya solo, yo estaba en Caracas solo, Mano. Pero, ¿me entiendes? Imagínate eso, bro. Feo, 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 feo. No, Mano, una bendición que estaba con mis papás. Yo creo que todo el mundo la pasó mal, creo. O sea, en cualquier país, yo creo que todo el mundo la pasó mal. No, igual, o sea, igual sí era un momento difícil, hermano. O sea, sí se puso difícil, obviamente, pero papi, lo hicimos real, sobrevivimos, ¿me entiendes? Estamos aquí. Amén por eso. Amén por eso, bro. Muchachos, digamos, ahí es con la parte de la carrera de ustedes, que ya sí me gustaría tocar como una parte artística y todo. Primero yo quiero que me digas, ¿por qué te dicen Young Muff? Young Muff. Ah, el pequeño Muff. O sea, yo soy Mikey Muff y Muff es como, el young es el pequeño. Sí, pequeño. El pequeñito Muff, el pequeño Muff. Y ya, pero yo creo que es porque, no sé, mis amigos de joda, mis fanáticos también, es como que me dicen Young Muff, pues. Más que Mikey, más que Mikey, me dicen es Young Muff. Young Muff. Sí. Me pareció genial porque cuando me metí a buscarte ahí, solamente la única biografía de Spotify, si también me conocen como Young Muff. Y yo, qué carajo, ¿por qué carajo le dicen Young Muff? No, o sea, como que más de cariño de la gente que me conoce como artista, sí, Young Muff. Ok. Más de cariño. Entonces, ¿cuándo es que profesionalmente decidís hacer música o vos con tu nombre Mikey Muff? Porque te llamas Miguel, sí o qué. Sí, sí, yo me llamo Miguel Alejandro Sánchez González. Ok. Este, bro, yo no me llamaba Mikey Muff antes de la pandemia, de hecho. O sí, o sea, como que en ese momento de 2019, finalizando pandemia y tal, yo venía de un proyecto con mi hermano, casualmente. Ok. Y desde chiquito, era un proyecto desde chiquito, este, como eso, grupo de dúo, de así, de, ¿cómo se llama? Con varios chamos y tal, hicimos, de hecho, hicimos bulla, pero nunca yo, nunca era como que, el proceso era, fue muy distinto, fue muy distinto. O sea, yo nunca aprendí a componer, yo nunca había aprendido a eso, o sea, hasta que yo me separo de mi dúo. Ok. Cuando yo me separo de mi hermano, que fue como una tragedia familiar o así, porque yo, eso era como un familiar, ¿me entiendes? Mi papá era, tenía que ver y todo eso. Y yo me separo de ellos y, bro, yo dije, bueno, no sé qué hacer, pero, o sea, no sé qué, lo que tengo que hacer ahora, pero siento qué es lo que tengo que hacer. O sea, bueno, y empecé a moverme y tal, bro, y toda la pandemia, componiendo, aprendiendo, aprendí a grabar. Papi, así, aparte de la pandemia, en ese momento, todavía se está yendo la luz en mi ciudad y en Venezuela y tal, pero papi, se iba la luz todo el día, todo, todo, hice muchos temas. O sea, venía la luz, cargaba una hora y se iba otra vez todo el día a la luz y grabando así sin luz. Hasta que conocí a Super, conocí con el que trabajo actualmente y me dice, mano, venite para acá, para que grabéis aquí y qué tal. Pero yo también traía un poco de mierda en la cabeza con otra gente que también había jodido, otros managers, otra gente. O sea, ya uno estaba todo, si uno está así ahorita, imagínate, perdón, si uno estaba así en ese momento, imagínate ahorita, que uno todo celoso así con su proyecto y tal. Pero en ese momento, bueno, yo dije, ok, se me está yendo la luz aquí, tengo que ir para allá, voy a ir a grabar allá. Y, mano, y ahí fue donde también comenzaron como las ideas. Este Super me empezó a ayudar sin, sin, como que sin nada, como que yo, yo no le decía que sí, yo no le decía que sí era mi manager, pero él hacía el papel del manager. Y así fue hasta, papi, hasta ahorita, hasta ahorita que han pasado años, yo no le he dicho, él nunca me ha dicho a mí, ni nunca le he dicho a él que, hey, vos sos mi manager. Así, obviamente, ¿me entiendes? Es como que somos, somos equipos. Yo creo que se pregunta, marica, se va a vender y dice, que papi, ¿qué haces esa pregunta, güey? Sí, esa mano. Pero ni me recuerdo la pregunta que me hiciste, bro. No, que fueron los comienzos, los comienzos de ustedes como artistas. Ajá, ahí fue donde yo aprendí a componer, bro, y me desarrollé totalmente en la composición, en las ideas y en qué yo quería ser como artista. Este, yo no me llamaba Mikey Moof, yo, yo de hecho no tenía, solamente me llamaba Mikey porque el proyecto era Luis y Mikey, éramos dos artistas. ¿Llegaste a sacar música? Sí, sí, llegué a sacar música. ¿Y está por ahí en las pasadas? Sí, está por ahí, sí. O sea, no es música mala, no es música mala, pero no es música que me identifica, o sea, actualmente, ni, o sea, por eso es que todo esto de quererme desarrollar de otra manera, salirme del proyecto y tal, obviamente con mucho respeto a mi familia. O sea, yo lo hice de la manera más, los reuní, yo les dije, yo quiero esto, obviamente, me putearon, no creía, no creía en lo que yo les estaba diciendo, porque yo no hacía, yo no sabía hacer todo eso y en ese momento todo era pago, todo se tenía que pagar, ir para un estudio y pagar, que alguien compusiera pagar, yo no sé qué pagar. Y yo decía, yo sé que no hay que pagar, yo sé que no hay que hacer eso así, yo sé cómo lo voy a hacer. Y todo esto se trata de corazón, bro, de querer, papi, seguir subiendo, o sea, que vos aportéis también a otras personas y te van a dar la mano, bro, y ya. Y así fue que conocí productores, mis productores de hoy en día son mis productores desde siempre, conocí a Machín, nos volvimos, papi, estás loco, llegué aquí y yo creo que la única persona, la única persona que desde que llegué aquí, que desde el principio, que todavía mantengo una relación más allá de trabajo y más que todo, papi, si su hija es como mi, es mi sobrina, bro, literal, la quiero de esa manera, este marico lo quiero con mi hermana. Sí, y obviamente hay muchos otros panas también que hemos conseguido en el camino, pero yo creo que habernos conocido nosotros más otros panas también, este, si fue un momento de transformación para nuestra carrera, creo que nos alimentamos mucho, o sea, como que hicimos tantas sesiones, bro, nosotros visitamos tantos estudios, hicimos sesiones para tanta gente y tantos temas para nosotros que, ya no sé, bro, es como que, si no nos hubiésemos conocido, quizás fuéramos diferentes, sí, ¿sabes? O sea, esos momentos canónicos de la vida que sabés que te cambió, te cambió el tal chip, la manera, o sea, ¿sí me entiendes de todo eso? Muy loco, mano, llegar aquí a Medallos también fue muy loco, muy, muy, muy loco, mano. Te has moldeado mucho y, pues, como que lo notas también en tu carrera hoy en día para lo que, como sos. Sí, bro, 100%, es que yo me viví, hermano, yo me viví, este, en tres, cuatro años que tengo aquí, tres años y pico, todo lo que no me viví en toda mi vida, bro, yo tengo 27 años. O sea, obviamente, he vivido mucho, he vivido mucho y en otro tipo de aspectos también, pero en el aspecto de vivir, de conocer, de saber, de muchas cosas, desde que llegué aquí, papi, el negocio, o sea, saber cómo se maneja el negocio, de una vez, los primeros días que yo llegué aquí, y de una vez me metí en una vaina, en un tipo, un pana que me estaba explicando sobre todo los splits, tal, 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 todo eso. Esencial. Sí, todo, todo. Papi, a los días de llegar aquí, a los días. Esencial. Y llegar aquí fue una bendición, hermano, yo le agradezco a Medellín también, en verdad, mucho, mucho, todo, porque también me he conocido aquí personas de aquí, de Colombia, de todas partes que, pa, nos han dado la mano duro, duro, duro. Téngamela ahí que ya vamos para allá también, bien, hijo de puta. Va, va, va. 2016, vos. Pues ahí, ves, cuando tomas la decisión de hacer música profesional. Sí, pero yo había sacado como dos, tres músicas, y me llamaba Dope Machín, con un panita, que se llamaba, que se llama Moisés, que era el único que grababa allá, y el único que, que se había grabado con autotune, y el pana sonaba lacra, el pana le mete también, cabrón. Pero, de repente, el pana se fue para Chile, huevón, y yo, era el único loco que me grababa allá, y era el único hermano que hacía música conmigo, ahí fue donde me vine. Ok. Y borré todo de las, de las plataformas, como que oculté todos los temas, hasta que ya llegué aquí, marico, de lo que te conté ahorita, me instalé, hermano, me acomodé, y, en pandemia, hice papers, todos esos temas eran solos, hice papers, hice tangy, hice secretos, tal. Y una vez, cuando se acabó la pandemia, abrieron el buggy, el, el local de Acapela. Claro, que yo me acuerdo que yo hacía, y yo una vez, y yo una vez fui a, y yo una vez fui a cantar, mano, los temas que no habían salido. O sea, que la gente no iba a saber quién era yo, obviamente, mano, si los temas no habían salido. Me acuerdo, marica. Y fui para una, para un ensayo. ¿Estuviste ahí? Es que yo era el host del show. Y canté secretos y paper, y estaba Oscar, eh, sí, Oscar Vasquez. Oscar Vasquez. Oscar, el director, que es una, que es la bestia, y ese marico me vio cantando ahí, le gustó la vuelta, y me siguió al instante, y nos empezamos a hablar. Pero de momento a otro, yo no sé cómo pasó todo, mano, yo hice mi video con ellos, mi primer video con ellos. Con Laura, con el Skinny. Con Laura, con Skinny, que, no, todo el amor pasa. Es lo que te digo, güey, es lo que te digo, que, 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 chambiarla, y, y tener algo claro, con lo que vos querés, uno se encuentra personas en el, en el, en el, en el camino que te van a hallar. Los angelitos, así que me, marico, o sea, a mí me dicen, yo soy de Venezuela, obviamente, pero si me dicen dónde hice mi carrera y dónde lo estoy haciendo, obviamente, me da yo, ¿entiendes? Eso no hay manera, mano, es indiscutible, yo aquí me siento, esta es mi casa, literal, bro. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Nadie es mi casa, literal, bro. La cosa es que vos conociste a uno, pero a uno de los hijos venezolanos acá, que es Acapela, que es su hermano. Vos lo conociste en el Buggy. Lo conocí en el Buggy. Después de ese mismo show. Fíjate que muchos años antes, yo fui a una batalla donde quedé en una final de rap, y él estaba ahí. Tenía las afro, tal. ¿Cuándo era gordo? No, para ese tiempo no estaba gordo. Ah, ya estaba flaco. Qué casualidad. Estaba flaco, estaba flaco, no estaba gordo. Yo también conocí a Acapela en el Buggy, también, qué casualmente. Muchos años después me lo topé en el Buggy, y la primera vez que lo conocí, marico, con todo el respeto del mundo, tal. Y luego sí me lo topé, me lo topé varias veces, porque Miguel era como, lo tenía él en común, Miguel el de Selena. Claro. Y el brother se hizo de repente panita por la vidra, y yo en ningún momento le dije que yo estaba haciendo música ni nada, pero yo saqué ese secreto de repente, y hubo un momento que me lo encontré en el Buggy, y le dije, hermano, estoy haciendo música, y te voy a mostrar un tema que yo sé que, mierda, le rompería. Ok. Y le mostré el tema al hermano, y también estaba Angelo, claro, como que Angelo también le pasó el tema a él, él se le monté en el remix a Angelo, y se me monté en mi tema, pero nosotros le pasamos el tema, y el brother no me dijo nada, pues, se fue de viaje, tal, y cuando llegó, sacamos el estudio, y ya hizo los dos temas ahí, hizo Paper, e hizo el otro, y lo que nos conectó demasiado con él fue que ese marico, no sé, no sé, nos agarró demasiado cariño. Sí, pues, porque uno ya los veía y era con pela para arriba y para abajo. Y él fue de las primeras también, bueno, la primera persona en darme la mano así de alguien tan grande, y hasta Sol de hoy, perro, puedo contar con él, con mi hermano, incluso ahorita va a salir un proyecto que estoy haciendo. Claro, ese es para tu álbum nuevo, que también ahorita lo mencionamos ahí, ya Medallos se conocen ustedes dos, y yo me acuerdo que ya los, yo te conocí a vos, fue porque ustedes hicieron el release de Kit Kat en el club, que pues, donde empecé a la socio, y eso fue un party, el hijo de puta me acuerdo. Sí, bro. Creo que me hablan de Kit Kat, marica, ¿cómo surgió Kit Kat? Yo creo que Kit Kat, Kit Kat, mano, Kit Kat surgió, y yo recuerdo, yo iba llegando de... Fue muy random, man, yo no trataba mucho a este marico. Sí, de hecho, era la primera vez que iba para allá, para la casa. Fue la primera vez que yo fui para su casa. Yo me lo encontré en mi casa, él, o sea, yo llegué a mi casa y estaba él. Este marico llegó y yo había hecho un tema con otro panita. Ah, ok, ok. Hice un tema con otro panita, y este marico se metió al cuarto y tal, y se hizo a la noche, y de repente, no sé, marico, que empezamos a kikear ahí en la sala, perro, y salió ese tema, mano, que... Lo hicimos nosotros dos, sí. Ajá, fue que fue como, what the fuck, man. Sí, hermano. Sí, entonces, con ese tema de Kit Kat. O sea, el primer día que nos conocimos, bueno, el día que nos conocimos, hicimos Kit Kat. Ok, ok, ok. Con ese tema de Kit Kat, es que vos ya empiezas a coger más exposición, y te empiezan a conocer, ¿verdad? A todos, creo. A todos, a todos, sí, a todos. Porque era José Rodríguez. José, Kid Lu, que es mi hermano, del que, o sea, él también cogió su camino, hizo música, y también le mete duro. Este, Machín, Ángelo y yo. Ok. Con ese tema, es que llega la firma de Pepe, o... No, ya me había firmado, ya. Ya habías firmado en ese momento. O sea, no, pa' ver, pa' ver, pa' ver, pa' ver, sí, ya había firmado, sí. Ok, 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 pues para los que no saben el pelado, pues, ¿vos conociste a Pepe acá? Sí, de hecho, el día que yo conocí a Machín, era el día que yo venía de conocer a Pepe. Ok. Sí, ¿sabes? Venía de reunirme con Pepe, y no fue el día de la firma, fue el día que lo conocí. Ok, ¿y cómo surgió esa firma con Pepe Quintana, mi niño? Pues, bro, a raíz como de otro amigo que era, 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 era como trabajaba con él, como que me conoció por otro amigo. Ok. Y se lo mostró, o sea, le mostró mi proyecto, pues. Y un día vino para acá a conocerme, que fue ese día, y así, pues. Pero, pues, qué bendición, perro, esos cálidos que uno me hacen los temas de uno y dice, que no, ¿qué es que te quieres conocer? Sí, 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 siempre surgen oportunidades cuando uno está ahí, o sea, cuando uno está haciendo las cosas bien, yo creo que por lo menos alguien va a decir, sí, por lo menos, si yo conozco a alguien que le mete muy duro y me gusta mucho su música, seguro a Machín le voy a contar que, 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 vea, conocí un bro que le mete duro, ¿me entiendes? Así, porque nosotros somos, estamos, estamos activos con nuestra música, o sea, estamos al día, pues, ¿me entiendes? Entonces, entonces capaz, bueno, así surgen muchas oportunidades, bro, como que de boca en boca llegamos a personas que ni nos imaginamos, ¿sabes? ¿Qué es lo más loco que vos, cuando ya firmaste con Pepe, te dijeron como, no, marica, es que este weón está escuchando tu música, o, vamos, pues, va a hacer eso? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo más loco que vos llegaste, pues, así, cuando firmaste, como, te dijeron como, hago no rara, es cuando apenas se la estoy haciendo, acá es que ya estamos haciéndola? Pues, pues, bro, yo creo que, pues, obviamente, cuando yo hice el primer video con, con, con Pepe, este, subió el nivel en cuanto a, 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 a videos, yo no tenía, o sea, obviamente no había presupuesto para hacer estos videos de, de, de producción, y el, la persona que levanta el cable, y la persona que hace esto, y tal, 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 o sea, eso es un, la creo, pues, es una bendición, y, y obviamente llegábamos a más gente. Yo creo que más que todo fue el trabajo, papi, el trabajo, mano, estar conectado con los, con los, con los fanáticos, siento que en verdad, estar, mano, estar ahí, presente, estar conectado con ellos, escribirles, hacer canciones reales, yo siento que eso es lo que, lo que, y, 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 y darle también naturalidad, bro, o sea, por lo menos cada vez que Machin y yo estamos juntos, vamos a sacar un tema, es como que los alimentamos, así, están ahí ellos, pues, ah, los elfos, ah, y no sé qué, están así. Entonces yo creo que es, como cada proyecto es lo que hacen las oportunidades, bro, y nosotros lo hemos hecho bien tranquilo, paso a paso, siempre buscamos como el mejor, el, el, lo mejor para sacar, o sea, como que esto es lo mejor para sacar en este momento, estamos así cuidándonos de todo. Yo creo que nunca, en mi carrera nunca hubo un boom, ni tampoco ha habido un bajón, o sea, en mi carrera no hubo, en mi carrera ha ido así, ¿sí me entiendes? Pasito, pasito, construyéndose y, y, y poniéndose sólida, ¿sí me entiendes? O sea, este, se puede ver que hoy en día, o sea, yo no puedo sacar música y, y todavía siguen mis fanáticos ahí, papi, subo, lo que sea, y están ahí en TikTok, son unos locos. Yo, yo digo que yo tengo dos fanáticos, dos, dos, dos fandoms, uno del Instagram y otro de TikTok. Ok. Papi, en TikTok están fritos todos los que me ponen, así, tan, tan, tan locos, o sea, y, y me pongo a joder con ellos. Hay música más música. Y, bro, sí, mano, y, y, y están, papi, yo me siento, o sea, yo, 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 yo me siento bien, bro, yo me siento como que tranquilo, en verdad. ¿Por qué no puedes sacar música? Qué pena la pregunta, niño, ahí, full. Día, che, o sea, pues, cosas, mano, que suceden, que suceden, este, no, no, uno, no, no se espera, pues, uno no se, o sea, cosas como, que, que van más allá, pues, que van más allá, ya son, ya son cosas incontrolables, y, 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 se mete la, la, la emoción, también del artista, y muchas cosas, hermano, y, y, y ya. Bueno, pues, esperamos que pueda sacar musiquita pronto, porque, pues, si la fanaticada está atenta, es porque, papi, necesita la calle prendida activa, huevo. Sí, bro, sí. Hay algo que mencionaste ahorita, que es los elfos, que me gustaría que me dieran, de dónde nacieron los elfos, son ustedes dos, sí, o qué, cómo nació ese concepto de los elfos. Los elfos, bro, es muy frito, porque cuando nosotros nos conocimos, este, yo le decía a Machín que él parecía un elfo, yo le decía, maldito elfo, el elfito. Y después, y después él me decía así, y Angelo también, y además, o sea, como éramos, éramos los tres para arriba y para abajo, Angelo, Machín y yo, este, éramos los elfos, ¿me entiendes? Sí, entonces, también como componíamos juntos, también como hacíamos, o sea, como que estábamos, hacíamos mucho tema, los elfos, terminamos siendo los elfos. ¿Se presentaron en Maracaibo como los elvos también? No, en Maracaibo, sí, bueno, sí, sí, hicimos nuestro release de un tema que acabamos de sacar, yo saqué un tema con este marido que se llamaba Pantalón, bien duro, por cierto, y, papi, eso fue durísimo, bro. Es que yo me acuerdo viendo las historias de Pedraza, y yo le decía, mano, qué es eso, es que reventaron esa mierda, eso fue muy loco, no, eso fue demasiado loco, mano. Pues muchachos, de verdad, qué chimba, yo creo que ya me hables un poco vos, de lo que se viene tuyo, porque yo sé que tenés un álbum por ahí viniendo, sí o qué, es un proyectivo que ya vas trabajando bastante rato, y tenés ahí un par de juntes muy hijueputas que quiero mencionar acá. Sí, sí, se pueden decir ahí, que son Pela, Latey Zane, Código, ¿quién más? Eh, Luifay de Perú. Ok, y... Ya los otros temas son míos solo. Solo, ok, ¿producciones de quién? Uy, este, el intro lo hicieron unos parceros aquí de Colombia, conmigo también ahí producen. Eh, Nimaka, el otro se llama Samai, y el otro para Rafa, o algo así. Qué chimba Samai, Samai le mete. Sí, son muy talentosos. Pero qué chimba, güey, güey. El segundo tema, Kobujibusta. ¿Y tenés ahí trapcito? ¿O usted está yendo más para algo? No, en realidad, bueno, lo voy a decir, porque es que la gente no sabe qué, de qué es el EP. Son siete temas y es trap R&B. Uf, rico, sabroso. Sabrosito, puros temitas ahí, babyado, para dedicado, para eso. Me gusta eso que hables del trap R&B, porque tengo acá una pregunta, porque sé que los dos hacen trap también así, aparte de reggaetón y todo. Es cómo ustedes han adaptado el trap al habla hispano, porque ustedes saben que el trap viene de Atlanta, todo, pero el trap en hispano se adaptó a esa mierda. ¿Ustedes cómo lo adaptaron al flow de ustedes, por así decirlo, a llegar a cómo suenan hoy en día? Yo digo que, madriga, es algo que todo el mundo lo puede cachar en cualquier país, es tener tu código de cómo tú hablas, de cómo hablan en tu país, y ni siquiera ahorita eso, porque si te das cuenta, mano, hay gente de EPR que canta y tira un código como, vamos a parchar, como que la vareta, y eso no es de allá, obviamente, eso es de aquí, como también hay artistas de aquí que usan código de allá, eso es en general con todo, mano. Sí, eso es más como tu propia, lo que vos hablas ahí realmente, o sea, yo siento que el que escribe como habla, realmente, la gente le va a copiar todo, ¿sí me entiendes? Porque no, está siendo real, pues. A mí se me hizo, a mí como que se me hizo fácil en general, porque como te digo, venía ya de la calle de rapear a la vuelta, y entré en ese güey porque me gustaba. Y nosotros somos bien necios con eso, o sea, yo siento que apenas, apenas hay un sonido nuevo, siempre o este o yo sale con un tema con el que, o sea, por ejemplo, no, salió esta vuelta nueva, entonces o este o yo sale con un tema en esa vuelta, hey, háblame, ¿qué tal? Y entonces de pronto, ya tenemos un poco de tema de esa vuelta, ¿sí me entiendes? Entonces estamos como todo el tiempo actualizándonos. Es que ahorita pusiste una mierda allí, perro, y dice que no, 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 fue algo nuevo, ¿qué tin? Ajá. Yo subí la escala y yo me volteo, y yo dice que eso suena interesante, marica, eso suena bien bueno. ¿Ustedes que escuchan hoy en día, o qué música ustedes han escuchado, o a quién escuchan hoy en día ustedes, que ustedes dicen, me influencio este sonido en este momento, no del pasado? En este momento, hay un tipo que se llama Four Bats, bro, que le está metiendo durísimo, bro, y ya, o sea, ahorita es nuevo, tiene como, bro, tiene como cuatro canciones, y tiene 20 millones de listening mensuales, bro. O sea, cuatro canciones y 20 millones de listening, es como si fuese un artista extremadamente pegado con cuatro canciones, bro. Bueno, ya hizo el ritmo de una con Drake. Sí. Está frito. Yo creo que, para ver qué más, bro, yo creo que los mismos de siempre, Bryson, Tiller, Tory Lanez, Taylor The Creator, Asap Rocky. Y ya que lo mencionas, literalmente digo, ya veo por dónde es la línea. Asap Rocky, sí. Hay un logo que se llama After The Party, que fue... Ay, pero yo pensé, eso es muy underground hoy, niño. Sí, sí, señor. Eso es, sí. After The Party. Oh, shit, papi, duro. Y Party Next Door también, que es un loco que le componía a Drake, a Rihanna, a toda esa gente también, que es durísimo. De ahí viene como más mi gusto musical, en verdad. Te recomiendo que te escuches un Roy Woods por ahí. ¿Cómo se llama? Roy Woods, Roy Woods, también de OVO. Oh. Para que lo escuches. Roy, Roy... Roy Woods. Roy Woods. Roy Woods, ok. Ahorita me lo mando para que lo escuches. es el artista favorito mío. Ok. Y para que ustedes me van a decir, es que ya, 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 ya entiendo. Aguanta, aguanta. Sabroso. Aguanta, chale. Muchachos, veo que han tenido una carrera sabrosa, ya se la han vivido, por así decirlo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál ha sido la canción que los ha solidificado como artistas hasta el momento? ¿O todavía no ha habido esa canción que ustedes dicen? No. Hay canciones, yo siento que más que todo en nuestra carrera, hay canciones que han marcado nuestro momento. O sea, es como, es como que, ah, pasó esto, ya de pronto, ya nos ven como de otra manera. Pasa esto, y como que siempre todo que, como que se van dando cosas y uno va creciendo, pues. Pero obviamente no hemos tenido nuestro primer, nuestro primer palo mundial. Bueno, gracias a Dios hemos, hemos sacado buenos temas que la gente, marico, ha cachado y les gusta y se lo vacila. Maracaibo que si paper la gente allá. Sí, bro, o sea. Se entiende, la gente es re loca, mano, pero. Es una locura, es una locura, porque, porque, mano, cien mil, vos ves cien mil reproducciones y hay gente que está tan friki con las, con las reproducciones, que no ve que son un montón, porque si son cien mil reproducciones de donde vos vivís, de tu país, o por lo menos la mitad, papi, son cincuenta mil personas que están escuchando tus canciones, que si vos haces un show, por lo menos trescientas, cuatrocientas vas a meter. O sea, pero hay gente que se enfrasca tanto en eso que no lo entiende, pero en cambio nosotros, hermano, hemos sabido de que tenemos a gente fiel escuchándonos, hermano, ¿sí me entiende? No, de alguna manera, de alguna manera, no, no, nos sentimos ya grandes, me entiende, o sea, nos sentimos que hemos, hemos logrado lo que, lo que hemos soñado. Obviamente nos falta por, nos faltan cosas que, que soñamos, pero de alguna manera, hermano, vivimos de la música, hemos grabado, hemos grabado con gente que admiramos mucho, son cosas que es como que, ah, se siente como que, hermano, estamos, estamos en el, en el lugar, ¿me entiende? Estamos ahí, o sea, entonces, se está haciendo, se está haciendo, exacto, se está haciendo, entonces eso, eso ha pasado con cada tema, que si cuando lanzamos Kit Kat, fue, es uno de los primeros, luego yo saqué en Piqueta, en Piqueta, en Piqueta, agarró bastante, Machín, ¿qué sacaste en ese momento? La Vuelta con Axo, Siri, oh, la de Consuey, también, partió feo, papi, ese tema tiene un montón de, 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 de views, mano, ¿cuánto tiene eso? Ya pasó el millón ya, hijo de puta, eso es una locura, eso es una locura, sí, mano, ese tema está bien bonito, sí, lindo, mano, ¿ustedes dirían que es difícil conquistar la escena de su país? Bro, marico, en cierto punto, sí, en cierto punto, no, como que no sé, marico, o sea, hay a la gente que se quiera vacilar la música, bala hasta todos nosotros, marico, porque tú puedes meterte ahorita en un tema de, supone, de Big Soto, y abajo te va a salir un tema de Azzo, y luego te va a salir un tema de micro, y de repente te puede salir un tema de esquí, y de repente te va a salir un tema de, si me entiendes, la gente que escucha allá música de Venezuela, obviamente los conoce a todos, bueno, solo que no, no todas, no todas las personas de allá consumen, no sé, marico, consumen lo mismo, es que, es muy raro, es muy raro, es como lo que quieren decir, y explicar el asunto, es demasiado raro, es demasiado raro, pero obvio, hay gente que te apoya a fútbol, papi, sí, obvio, 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 ya, Venezuela es un país muy musical, y de verdad que la gente se la da los arros, obviamente, yo siento que cada, escúchame, yo siento que cada país ha tenido su, su golpe, ¿sabes? como que marico, Argentina explotó con estos maricos, en ese tiempo, y Argentina se estableció, a la vuelta, ¿sí me entiendes? Chile, eso fue, Chile fue ahorita, o sea, Chile hay gente rompiendo hace mucho tiempo, pero que explotara la vuelta, así, de la gente, haciendo los números que están haciendo ahorita, que si, Kriyemijotas, Jereclein, el otro, porque a mí me gusta, burda también, escuchar, escuchar a los chilenos, porque le meten marico, los que están ahorita le meten, como que en cada país ha ido, ha explotado su vuelta, Argentina, Chile, papi, Colombia, ya explotó a la vuelta, y aquí eso está prendido, ¿sí me entiendes? Y aquí, ya aquí está, claro, aquí está Ryan, ya aquí está Oleja, aquí está el otro, papi, hay mucha gente metiéndole aquí, que están duros, y los que vienen, bueno, pero ya aquí está, ya hay una escena, ahí están los que vienen, acá sentadito a la O, mi papi, y nosotros estamos aquí en Medallos, o sea, nosotros vamos a conquistar a Medallos. Yo siento que en Venezuela, más que los artistas, todavía es la cultura en general del país, o sea, yo siento que más que, no, no quiero profundizar, como profundizar, se dice, profundizar en ese tema, pero es más que todo, cosas que tienen que, que pasar fuertes, para que, para que haya un cambio radical, porque papi, con la cantidad, y calidad de, productores, compositores, artistas, músicos, bro, o sea, en Venezuela, hay artistas, que no lo puedes creer, hermano, lo buenos que son, y así, busca Arca, busca Arca de Venezuela, Arca, 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 Arca es un ejemplo, ¿viste? Arca es un ejemplo, Arca es un ejemplo, de que, fue para allá, partió, hizo una vaina loquísima, y la gente de Venezuela, hay mucha gente así, estaba como que, ¿quién es eso? Elena Rowe, que ahorita está, obviamente, ya está sacando, ya ha sacado temas, ya ha sacado muchos palos, Elena Rowe, Pramotion, un montón de temas, Lady Gaga, Arca, se me había olvidado, que Arca es Venezuela, perdónenme, ahí no me crucifiquen, pero entonces, hay una cantidad de gente, grande, de gente que no sabe, que va y tira G, y es una shit, ¿me entiendes? y ese tipo de vibra, que le dan a los propios artistas, ¿me entiendes? claro, claro, porque es como, casualmente yo estaba viendo un podcast, en estos días de escuela de nada, que estaban hablando de algo así, y decía como que, es que todavía no es tan, por lo menos, te ven a vos machín, te habéis vestido de, vega, si vos podés irte en el futuro, o sea, es como una energía rara, ¿me entiendes? es como de la gente que no, y es muy gran parte del país, que, por eso es que no existen los millones, de millones de views, de los artistas grandes de Venezuela, o sea, de los que viven en Venezuela, porque todavía esa gran parte de Venezuela, no, no, no sabe que existe esta, esta ola, bro, ¿me entiendes? es una vaina loca, bro, es una, es como, es como que te dan la buena, pero es de, de raro, no es como que te dan el apoyo de verdad, te dan la buena, ¿me entiendes? te dan la buena, te dan la buena, pero no te dan el apoyo, pero eso no es con nosotros, eso es con en general, o sea, estamos hablando de la cultura, de como que, de la gente que apoya, siento que faltan más jóvenes también, faltan muchos jóvenes en Venezuela, o sea, faltan muchos, muchos jóvenes, ¿sí me entiendes? ¿Vos decís que es cuestión de tiempo? hay mucha gente mayor, por lo menos en mi ciudad, hay gente que hace rap, hay gente que hace lila, hay gente que hace, pero mira, mira este ejemplo, en mi ciudad, si yo quiero hacer un concierto masivo, por lo menos masivo, y yo soy un público, yo soy público adolescente, yo no voy a poder llenar un lugar de 10 mil personas, ¿sí me entiendes? yo lo lleno, si yo soy un artista que termina de conquistar a todos los públicos, a los señores y tal, porque la mayoría del público que hay allá es adulto, ¿me entiendes? es jodido en esa parte también, cultural, por eso te digo que es cultural más que todo, en social, vaya, no sé si cultural, social, si es la palabra correcta, entonces, raro. me dejaron acá literalmente sorprendido con eso, porque, pues huevón, es que, te vas entonces para Venezuela, no puedes llenar un venue de 10 mil personas, porque son menores de algo, que te escuchan a vos, y la gente que escucha hoy en día, es gente que escuchó a Cáncer Vero, o a Capela, obviamente, los artistas que llenan, los artistas que van y llenan, explotan, es porque son artistas capaz muy pegados, y llenan todos, de los de 30 años, o tal, y tal, así, ¿me entiendes? por lo menos para allá va a ir Karol G, y eso ya está vendido, y eso ya está vendido, pero es que no me quedo como, ¿cómo vas a comparar a Karol? pues ahí es que no, uno dice Karol y ya está soldado, marica, uno ni termina de decir, uno ni termina de decir, es que Karol Pá soldado, huevón, así sucesivamente, ching, va a llegar a ese nivel, ¿no? Muchachos, ustedes han entrado a producción, todo el asunto, se grabaron y todo, yo quiero saber que me expliquen un poco, de sus plugins favoritos, que me imagino que, cuando ya les toca traer con un productor nuevo, ustedes tienen su fórmula, cómo escuchan, cómo les gusta sonar, explíquenme un poco de eso. ¿Quiénes son nuestros producers favoritos? No, 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 Ah no bro, no sé, yo, yo, ya yo tengo mi seteo, por lo menos con Machin, yo, yo, nosotros nos seteamos, o sea, yo, yo me grabo a mí, yo grabo a Machin, y yo tengo mi seteo ahí bro, yo siento que los con los únicos productores, son muy pocos los con los que me entiendo, cuando me tienen que grabar a mí, o a Machin, son muy pocos, por lo menos la maravilla. por este marico se refiere a, a producción, pues que, pues nosotros, al 100% no producimos, pero, por lo menos la maravilla que está ahí, que es uno de nuestros productores, ¡Ey maravilla! ese marico está muy conectado con nosotros, vení a saludar, ese esner no nos gusta, cambia el estereo, vení a saludar, como que ahí papi, métele esta melodía a esto, que llegue a saludar a mi primo, y que diga ahí, es el estereo ahí, como que, conectamos con ese marico tirándole los, tirándole los códigos, papi, esta melodía no hay, mete esto, esto, pero siempre, la mayoría de ustedes hace casi todo. yo siento que los productores de nosotros, ya nosotros tenemos, nuestro seteo de, de hermano, de nuestro, buffet de productores, ahí está mi, ahí está la maravilla, mi papacho, venga por va, la estrella, la maravilla del beat, ahí está, ¡ay! ¡Hello! ¿Cómo están? ¡Ey! Mi plugin favorito, ¿qué están diciendo? Sí, 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 esa es para, ¿cómo podéis definir vos, nuestro color de, 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 para, cuando comemos un tema, o de voces también, o sea, nosotros específicamente. Yo siento que el seteo que nosotros trabajamos, por lo menos en las voces, con, con ellos, por lo menos yo, las voces son, muy, crujientes, brillosas, tambúrde comprimida, full comprimida, y tienen, mucho river, así, pero, que tampoco exagere tanto, pues, pero siento que ese es la, el seteo de nosotros, como para, sonar bien, pues, crujientico, así. Yo creo que, aparte de la maravilla, hay mucho, bro, que nosotros somos del mismo combo, desde hace ya rato, o sea, nosotros desde el principio, estamos trabajando con, con, o sea, hay productores que desde el principio, todavía estamos trabajando con ellos actualmente, porque sabemos que ese es el sonido, por lo menos reggaetón, obviamente con la maravilla, se puede trabajar otro, otro género, y este es loco, como en Afrobeat, y cosas, y toda esa, esa shit, pero en reggaetón, papi, este no, no juega, viste, y tu una locura, yo no hago reggaetón, bro, yo no hago reggaetón, con más, con otros productores, 18, 18 años, bueno, cumplo 19 ahorita, y mil 8 metros, papi, ahora, pues eso, acabo para que opinemos, lo de esto, explícame, pues que, los productores ven, 18 años, crecieron papi, tocando, con un puto computador, yo tengo uno, uno, en mi último EP que solté, hay un tema que se llama Metanoia, que lo produjo un chamito de 16, que se llama Rolly, y es de México, es de México, 16 años, Metanoia, bro, y el chamito sabe hacer de todo, un genio, así, ni estudia, no, sí, tiene homeschool, los papás, lo sacaron, yo siempre he dicho eso, no, de México, de Guadalajara, yo siempre he dicho eso, si usted es bueno en algo, y que sus cuchos lo apoyen en eso, es literalmente, hágale, literalmente, enfóquese en esa mierda, si me entiendes, papi, así que, ah, que salió Pinto, era el culicagao, papi, vétale, así era el Pinto, que cantante, papi, y ahí fue, cuando quería hacer parkour, me daban más coñitas, no, pero es que papi, que no, es que con las que sale este huevo, soy muy distinto, mano, yo decía, yo quería hacer parkour, yo hablando acá de artista, no, bueno, ya llegamos acá, como a la partidita, como más o menos, final de la entrevista, todo, el parchecito, nuevamente, muchas gracias por el tiempo, pues, acá, de los artistas, que llegan acá a parcharse un rato, yo quiero que me digan eso un poco, qué es lo que se viene, qué es lo que se viene de ustedes, qué es lo que se viene de tuyo, por lo menos ahí, algo, y tuyo también, huevón. ¿Cuánto hay, machín? Hermano, como te dije, yo ahorita voy a soltar un EP, ¿fecha alguna? Sí, ya, la otra semana, el 27 sale, ok, ok, ahí tengo el temita, con los que hablamos ahorita, ok, sabroso, sabroso, ¿y tenés algún video por ahí, con el cuadro de ellos? con Acapela y Luis Fallarro, del video, ok, sabroso, TCP, y luego eso, papi, ya tengo las otras próximas bombas, que ahí sí, ahí vengo ya con colaboraciones, ya para final del año, más o menos, ahí como que, no sé, por junio, julio, ya estoy soltando temas, ya con gente grande, bro, también por eso, mi niño, qué ching va a ver el proceso tuyo, perro, porque me hemos desconocido toda la vida, igual, y mi niño, sé que, y sé que por ahí todavía, yo sigo creciendo como artista, yo siento que estoy en mi mejor momento, componiendo, produciendo, creando ideas, no solamente soy artista, también estoy haciendo una marca, cosas que, cosas que, 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 que me, que me, me estoy desarrollando más y más y más y más, en este momento, como te había comentado, no puedo sacar música, pero eso, bro, no detiene a, 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 no me detiene a mí, ¿me entiendes? eso, eso es para el que se cree, que, 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 comentámela de la marca, no, no quiero comentar mucho, no quiero comentar mucho, pero es de ropa, es de ropa, sí, 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 que chima, y después, pero las camisas, pues, güey, puto, ahí, sí, mano, no, yo te hago llegar a algo, al el elfo, al el elfo también, obviamente, mírame, me miras feo y todo, muchachos, pero no, No, bro. Últimas palabras para los fans. Hay de momento para ya cerrar y todo acá. Ey, papi, qué bueno. Los fucking Elfo, hermano. Recuérdense de nosotros. Sí, siempre. Y no se hagan los locos. No, no se hagan los locos, dice Machine. No, no se hagan los locos. Muchachos, eso fue Reggaeton TV con Mikey Moves, con Machine, de Venezuela para tu esquina literal. Papi, ey, todo bien, muchachos. Eso es Reggaeton TV, acuerde en los streamers. Ay, muchachos, muchas gracias por el tiempo. Gracias.